Señoras y compañeras, vamos a saludarle a la lucha de los docentes porque nosotros como organización social, desde el FOL queríamos hacer eso porque somos las mamás y los papás que estamos en los barrios más humildes haciendo esta batalla y para que ustedes puedan empezar y que todos tengan mejores condiciones de vida. Nosotros desde las organizaciones sociales venimos luchando hace un montón de tiempo por esto y hace muy poco tiempo veníamos con un acampe porque el gobierno, tanto provincial como nacional, nos sacaron todos los recursos tanto sea como de obra pública que veníamos obteniendo 740 familias que mejoraban eso, nuestras condiciones de vida y cuando empezó a asumir este gobierno nuevo sacaron todo eso y entonces también estamos haciendo esa lucha por volver a recuperar la obra pública porque entendemos que eso es también una mejora para nosotros para las que vivimos en los barrios más humildes. Y después también el gobierno provincial y nacional han sacado todos los recursos de los comedores que somos nosotras las que sostenemos la comida de los pibes y las pibas que después van a las escuelas con ustedes y eso nos está cumpliendo. Entonces estamos en una lucha constante por esos temas y hace muy poco tiempo cuando estábamos luchando en un acampe a 12 dirigentes de las organizaciones sociales nos metieron una causa entonces también por luchar y por querer mejorar nuestras condiciones de vida tenemos una causa actualmente entonces estamos también reflexionando cómo luchar a este gobierno provincial y nacional y ahora ayer nos desayunamos la noticia que el gobierno provincial saca todos los potenciales de circulación o quieren poner otras cosas y nosotros somos muchas mamás que dependemos de eso y nosotros le decimos a este gobierno provincial y nacional que nosotras somos trabajadoras precarizadas y que luchamos por mejorar nuestras condiciones de vida y que nosotras no vamos a quedarnos de brazos cruzados y que vamos a seguir luchando por mejorar nuestras condiciones de vida. Nada más eso, le quería saludar y muchas gracias.